Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a me capturarlo Rosoiro, amigo ¿Qué te pasa, máster? Eso es letra de cumbia, capo ¿Y cómo sería? Así sería Escuchá, gato Amor, escuchá Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Quiero un buen rato en España, tu daño loco. Si no nos hables de ti, de qué manera os olvidarte, si tú me recuerdas a ti. Si no nos hables de ti, de qué manera os olvidarte, si tú me recuerdas a ti. Si no nos hables de ti, de qué manera os olvidarte, si tú me recuerdas a ti. ¡Gracias! 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 Tanto tiempo sin verte, es como una condena, que fue la noche de la sol, acabando esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Si es conmigo seré tu marido, no no soy nada sin nuestro hijo, y tenerte siempre contigo. Siendo amigo esa noche del frío, si es conmigo seré tu marido, yo no soy para vivir hasta el frío, y tenerte siempre contigo. Siendo amigo la noche del frío. ¡Aplausos! 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 ¡Por qué no se nota que no me crees! ¡Se nota que es algo de amor! ¡Y en paz es algo que hace! ¡Nos vemos en el maracón! ¡Se nota que no me crees! De nuestra tierra no hay amor, de nuestra tierra no hay más que hacer Y sobre ti no hay amor, amor, amor Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas, que hoy se sienta por ti Que me quiero que te adoro, que no hay que enseñar, que no hay que pedir Y cuando estás, me lo haces el aire, que no hay que pedir Amor, por favor, nunca me falte, que no hay todo para mí Amor, por favor, nunca me falte, que no hay que pedir tu amor Yo no soy nadie, nunca me falte, nunca me falte, que no hay que pedir tu amor Amor, por favor, nunca me falte, que no hay que pedir tu amor Amor, por favor, nunca me falte, que no hay que pedir tu amor